Bueno, continuamos con las informaciones. En el día de hoy, vinimos aquí al Mercado Central. Es el lugar donde se realiza cada jueves el Mercado de Pulgas. Según la Alcaldía, dio plazo hasta el próximo jueves, o sea, mañana jueves, es el último día que se realizará el Mercado de Pulgas aquí en el sector del Mercado Central, en Pueblo Nuevo. Quisimos conversar con algunos de los moradores de este entorno para que nos dieran su parecer con relación al traslado del Mercado de Pulgas. Y esto fue parte de lo que nos dijeron. Hay una situación de un 50-50 o tal vez un 40-50 con relación a que quiten o no quiten este Mercado de Pulgas. Yo no estoy de acuerdo con que quiten el Mercado, porque por ahí hay mucho movimiento de dinero por aquí los jueves. Aunque hay mucha molestia, hay mucha molestia, pero por aquí los comerciantes en el Congo nada más venden los jueves. El Congo es un área muerte, en el Congo se pasa hasta hambre y de todo ahí. Ahí no me los jueves que venden, dicho pueblo coimaveros como lo han dicho a mí, amigos míos, que el único día que ellos venden es los jueves. Yo no estoy de acuerdo con que lo dejen ahí, porque hay mucha gente que vive de ese negocio, miles de gente, de padres de familia. Bueno, hay muchos comerciantes que son envidiosos, como ellos se buscan, son gente pobre, que se andan buscando el pan de sus hijos. A otros les molesta y yo no estoy de acuerdo con que los quiten. El Mercado de Pulga de antes no molestaba, pero es que se ha salido de la mano. Vienen demasiados haitianos, vienen demasiada gente. A veces uno se levanta y encuentra ese fecal ahí de los haitianos, que tiene uno que limpiarlo. Entonces eso se le ha ido de la mano a Cabildo. Bueno, yo ni digo ni sí ni no, porque eso a mí no me hace efecto. Pero se mantiene mucha gente de eso, yo no me mantengo de eso. Aquí hay un problema serio, la pulga, si la ponen como uno quiere, aquí adentro uno la acepta, yo estoy de acuerdo, pero esa área no la tienen que dejar ahí limpia y la jotaimando. Por eso es que la gente está dado al diablo, ¿ustedes ven? No, yo no estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo que la quiten. ¿Por qué? Porque un cagadero y un miadero y un desastre aquí los jueves. Y un basudero y aquí esto no es un problema. Los haitianos, los haitianos. No, que no nos quiten de aquí porque aquí vivamos demasiada gente de esto. ¿Usted me entiende? Demasiada gente vivamos de esto aquí. Y los que vienen de esos campos, de para allá, que vienen a buscársela para acá todos los días. Que no quiten nada. Oiga bien que aquí son muchos los que sobreviven de esas cosas. Es permiso, bien. Usted es un fresco lo que es. Bueno, ya pudieron ustedes ver parte de lo que nos dijeron los moradores de aquí de Pueblo Nuevo con relación a esto. Está muy dividida la posición de los moradores. Otros desean que se quede, otros desean que lo quiten. Continuamos con la mejor forma de decir, buen provecho. Gracias.